Los corrales están tristes, donde estaba el panchuría Ese bonito caballo, que corría con alegría, una maldita comida Que terminó con su vida Su dueño el hoy arguello, triste, muy triste quedó Por su adorado caballo, que supo que se murió Pero le queda un consuelo Por las fianzas que dejó Tres muy bonitos sanitos son los recuerdos del panchur Tres animales de sangre, que pronto van a correr Por los terrenos de Texas Muy pronto los van a ver Ya con esta me despido, recordando a mi caballo Cuiden muy bien sus potrancas Que ahí vienen ya los tornados Son tres vainitos bonitos Son los hijos del panchito Son los hijos del manchur Sabo eso y que not thermoned al tren Son los hijos del perciparse Son los hijos del mar Son los hijos del perciparse Cuando estaban lejos, son los meiaditos bien